El pueblo nicaragüense ha realizado un aislamiento social autoconvocado ante la pasividad del gobierno en cuanto al coronavirus, dijo Zayda Hernández, integrante de la agrupación opositora denominada Cambio Democrático. Es increíble el nivel de protección que está teniendo la población en general. No es de desconocimiento para nadie el ver las calles vacías. Vimos ayer un jueves que a las 10 de la noche es normal que haya actividad nocturna. Sin embargo, al hacer un sondeo por las calles, vemos que hay muchísimos negocios que están cerrando. Hay que en un futuro apoyar a estos negocios que están protegiendo la vida de sus trabajadores y están aportando a la conciencia de mantenernos todos en salud, no solamente salud física, también salud mental. Es muy importante. Y felicitar a la población en general, ya que el gobierno no está haciendo su trabajo, que es garantizar nuestra seguridad y la salud de todos los nicaragüenses. Nosotros sí estamos siendo responsables con eso. Y como te decía, felicitarlos a todos en esta cuarentena autoconvocada. Hay que destacar esto. La cuarentena que se está viviendo en Nicaragua no es porque el gobierno tome de medidas, sino porque el pueblo es altamente responsable. Zayda Hernández criticó el hecho de que no se cierren las fronteras en nuestro país ante la pandemia del coronavirus. Estamos ante una pandemia mundial, no solo algo que está atravesando Nicaragua. Inclusive vemos que hasta sus mismos colaboradores, como Venezuela, en Cuba, están tomando sus medidas. Zayda, dentro de la región centroamericana, el único país que sigue abriendo las puertas al turismo, que también está totalmente en una etapa de crecimiento, y está recibiendo no solamente a turistas, sino a todos aquellos que están intentando ir a sus países como Honduras, El Salvador, Guatemala, que tienen su frontera cerrada. Tenemos que destacar drásticamente cómo están exponiendo a las personas al contagio, cómo envían a sus mismos trabajadores y simpatizantes de manera directa, en primera fila. No son ellos los que se están exponiendo. Están exponiendo a sus seguidores, a sus trabajadores, a la muerte. Esto no es cuestión de una simple gripe. Esto es cuestión de un virus letal, mortal y sobre todo para el más vulnerable. Para Noticias 12K, Talia Zapata.